Muy buenas tardes amortidores, soy Camilo Medina Señora, la pregunta de si el AVEO levanta o no con los suplementos que estamos instalando, vamos a hacer la prueba, vamos a comentar el video, AVEO AVEO tiene el ponchero de 3 llantas, en la otra llanta tiene el repuesto, tiene ampliaciones, vamos a tomar las medidas Decimos que tiene alrededor de 58 centímetros en la parte de la tercera izquierda Aquí tiene 56 centímetros en la parte de la trasera izquierda Aquí tiene 56 centímetros en la parte trasera derecha Y aquí tiene 58 centímetros en la parte delantera derecha Entonces que es lo que vamos a mirar Vamos a hacer el procedimiento, vamos a levantarlo, vamos a documentar, vamos a explicarles en donde se ponen las mogollas Vamos a hacer todo el procedimiento para que ustedes tengan claridad de lo que se está haciendo es real Ese carro lo vienen a levantar porque tiene la necesidad que está pegando mucho en las partes de abajo por el rimbo chero porque ya si lo siente muy bonito el señor siente la necesidad de subirlo Se pega por debajo, entonces la idea es solucionarle ese problema al señor con lo que vamos a hacer Muy buenas tardes, amortiguario y suspensión, cambio de la mañana, pero ya la continuación de la levantada del chero y la veo color rojo que tiene las ampliaciones Estas son las movilidades que vamos a utilizar para la parte trasera ¿Listo? Estas son las que vamos a utilizar para la parte delantera Que las analicen y las miren bien ¿Qué pasa con este carro? Este carro tuvo un sistema de absorpt shop Si, que se pueden dar cuenta que se espichó y realmente no hizo nada Tengo que cortar esas abrazaderas para poderlo levantar Eliminar esas Miren como se vuelve a esas Realmente el que te lo manifiesta que no le duró mayor tiempo y que en realidad no le hizo nada ¿Qué es el siguiente paso? Es algo muy sencillo de hacer Simplemente se pone acá Se cuadra la máquina Se acerca el amortiguador Este es el tope que protege para que no se cierre toda la amortiguadora cuando llegue el peso Y ponemos la mogolla Que es esta En la parte inferior Para que ya casi acá Perfecta Y aquí se suplementa ¿Listo? Recogemos un poquitico más la máquina En la parte delantera Colocamos la tuerca Auxilidad Centramos En los que den las guías Acomodamos la mogolla Abrimos la máquina Nuevamente Como se pueden dar cuenta Ya se ubicó la mogolla Ya está levantado ¿Listo? Apretamos la tuerca Y ya Fuego listo La levantada del vehículo Como se pueden dar cuenta Los 4 centímetros En la primera parte De la parte delantera ¿Listo? Vamos a continuar con la suplementada Del cielo oleaveo En la parte trasera Lo primero Vamos a gatearlo Vamos a colocar En nuestro caso Siempre colocamos las torres A un punto En los estribos Del carro Ya colocando las torres En los estribos Vamos a soltar Los amortiguadores De la parte de abajo Sacamos el tornillo Marcamos Los puntos de apoyo Como se pueden dar cuenta Ya se marcó Estamos marcando La otra parte Decíamos que El espiral va aquí ¿Listo? ¿Listo? Ahí en la parte superior Es donde tiene que ir El suplemento Reemplazando ese caucho Que está allá Ahí se va a colocar El suplemento Posterior a eso Vamos a bajar el gato Sacando los amortiguadores De abajo Saquen los amortiguadores De abajo Sacamos los amortiguadores De abajo Tanto aquí Como allá Descolgamos Totalmente Reemplazamos Este caucho Por este caucho No se pueden dar De cuenta Es la misma forma Porque se mandó A hacer similar Y adicional Pues esta es la altura Que se va a reemplazar Para que se den cuenta Montamos El casa Directamente en la canal El abraza El espiral Y ya vamos a empezar A montar Como se pueden dar cuenta Ya la mogolla Está en la parte superior De La carrocería Está en su punto Con sus marcas Tal cual Como se estableció Directamente Vean Y vamos a empezar A ensamblar Estamos entrando Los espirales Como se pueden dar cuenta Ya Procedemos A colocar Los tornillos Procedemos A requintar Posterior a esto Vamos a volver A gatear Sacamos Las torres Desbloqueamos El vehículo Entonces vamos A comparar Alturas En este momento Después de levantarlo Nuevamente Decíamos Como este es un ring Que es ponchero Y tiene ampliaciones Esto es más o menos La altura En que va a quedar El Cuenta la estética Del carro No se vio afectada No se ve feo Exactamente subió 3.5 centímetros De pronto De pronto es por las ampliaciones Que no nos deja ver Bien reflejado Con el guardabarro Para realizar todo eso Bueno estamos con don Johan En este momento Vamos a darle la vuelta De prueba Don Johan ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vamos? Bien Su Mercedes propietario Un chero Le la veo Su Mercedes fue Fiel testigo De que estábamos Levantando el carro Los implementos Que colocamos ¿Verdad? Sí La vuelta La vuelta de prueba La vuelta de prueba Que vamos a dar En este momento Es para despegar En pista A ver si él siente Inestabilidad Vamos a acelerar el carro Lo que más podamos Estamos llevándolo a 60 Don Johan ¿Usted siente que el carro Ha perdido inestabilidad? ¿Lo siente diferente? Sí No No Se ve buen confort Bueno Sí ¿Lo siente más alto? Sí Sí Un poquito Se siente más Más robusto Más estable Ajá Ahora vamos a tomar Unos baches Para verificar Realmente el comportamiento Del vehículo Seguimos en la En la vuelta de prueba Don Johan ¿Cómo lo ha sentido hasta el momento? ¿Lo siente que caiga seco? Ya vamos a tomar Unos baches Unos reductores Y vamos a mirar Bueno Estamos llegando A donde están los huecos Aquí A ver qué cara nos hace Recuerda que esa cara Tiene un limponchero La sensación es un poquito más dura Pero al igual Don Johan nos va a comentar Cómo lo siente Cuando toma Sus huecos profundos ¿Cómo lo sintió En ese hueco? No, bien Mítido Mítido ¿Se siente algún cambio? ¿Se siente más suave? ¿Más duro? No, más Más confort Se siente ¿Se siente quedar tan duro ¿Verdad? Sí, no Ese procedimiento Tiene un costo de Para el chelo La veo en 160 mil pesos Para envíos nacionales Valen 100 mil pesos Los cuatro suplementos Es comunicarse con nosotros Vía WhatsApp Al 322 20 91 28 Y Enviamos los Suplementos a cualquier lugar Ustedes pagan el envío No es sino eso Muchas gracias Gracias